Lineage 2 fue uno de los responsables de que muchos de nosotros nos hayamos aficionado al género de los MMO gracias a este título que nos permitía vivir grandes aventuras en solitario con nuestros amigos en un mundo fantástico, increíble y que nos atrapaba durante horas y horas. De un tiempo a esta parte, 4Gain se encarga de una versión moderna de este clásico, llamada Lineage 2 Essence, un título que apuesta por defender la esencia del MMO original concentrado de una forma muy especial para que volvamos a sumergirnos en su fantasía, adaptando la experiencia a lo que buscamos en pleno 2023, reduciendo el tiempo de grindeo, contando con combates automáticos si así lo queremos y permitiéndonos subir más rápido de nivel para disfrutar de una experiencia mucho más satisfactoria y directa e incluso hay nuevas razas y clases inéditas nunca antes vistas en la saga como el maestro tirador, el jinete de vanguardia o el asesino. Lo primero antes de sumergirnos de nuevo en este mundo de fantasía, como podéis imaginar, es descargar de forma gratuita Lineage 2 Essence. Sí, gratuita, porque estamos ante un título totalmente free to play que podéis descargar desde la web oficial de 4Gain, que por cierto tenéis un enlace en la descripción de este vídeo. Y además, este juego está totalmente traducido al castellano, algo que siempre es una grata noticia para los que somos de España o de Latinoamérica. Un punto muy interesante de adentrarse ahora en Lineage 2 Essence es que 4Gain está celebrando el aniversario del juego y todos los que entren estos días podrán llevarse el companion health cube, que contiene una serie de objetos útiles que mejoran el ataque y la defensa de nuestros personajes y además tendremos a nuestro alcance 100 pergaminos de aumento de experiencia para ayudarnos a progresar más rápido y llegar a los niveles más altos bastante antes, por lo que podremos disfrutar de nuevo contenido muy pronto y, si nos unimos a otros amigos, podremos alcanzarles mucho más rápido y jugar con ellos. Además, otro de los motivos por los que es un gran momento para adentrarse en Lineage 2 Essence es que el pasado 2 de agosto 4Gain estrenó la nueva expansión para el MMO, Attack & Temple, por lo que es un momento perfecto para entrar en el juego y disfrutar tanto del viejo contenido como de nuevas aventuras gracias a esta nueva expansión. Que por cierto, otro detalle interesante es que 4Gain actualiza el juego de forma muy regular así que nunca os vais a aburrir de jugar a Lineage 2 Essence, sumergiéndonos ahora en esta expansión, de entrada tenemos una nueva zona que es la misma que la da nombre, Attack & Temple, un lugar en el que habitan unos hombres lagartos liderados por Attack &, un ser que odia al resto de razas y que hará todo lo posible por acabar con nuestra vida cada vez que entremos a este templo. De hecho, podremos alentrarnos a diario en esta nueva zona siempre que tengamos el nivel 60 y enfrentarnos con el mismísimo Attack & 4 veces por día, desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana, de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía, de las 12 del mediodía a las 6 de la tarde y de 6 de la tarde a las 12 de la noche del día siguiente. Tras derrotarlo conseguiremos varios objetos entre los que destacan el pendiente de Attack &, muy útil para los jugadores que disfruten del contenido PvE por sus modificadores y también podemos encontrar el oráculo de Attack & que es un bastón mágico ideal para aquellos que ejercen el rol de sanador durante la partida. Ahora que hablamos de recompensas y equipo, esta nueva expansión también cuenta con nuevos objetos con los que equiparnos como un par de armaduras con habilidades especiales, el símbolo del Berserker que nos permitirá realizar ataques adicionales u otros objetos y nuevas gemas de lo más interesantes. También tenemos la posibilidad de invocar a una nueva mascota, el Zorro. Estas mascotas son compañeros que nos acompañan durante nuestras aventuras, que pueden transportar algo de equipo y que cuentan con sus propias habilidades. Con la llegada del Zorro tenemos un total de 7 mascotas diferentes que son cucarruba, búfalo, tigre, dragón, lobo, halcón y el ya mencionado Zorro. Si queréis conseguir esta nueva mascota, la forma más fácil es derrotando al grama estorroida, que aparece durante la lucha con el jefe de incursión, Beoro. Si lo tenéis, además de llevarnos una mascota bien chula, podréis disfrutar de sus poderes como aceleración o encanto. Por último, para 4Gain es muy importante la progresión de los personajes, incluyendo los de más alto nivel, por lo que han rediseñado las recompensas de los niveles más altos del juego y a partir del nivel 93 tendremos nuevas opciones de progresión como habilidades pasivas, más puntos de característica o nuevos objetos que se nos otorgarán al subir de nivel para mejorar nuestro personaje. ¿Qué os parece todo lo que habéis podido ver en este vídeo sobre Lineage 2 Essence? Si os ha gustado, recordad que es gratuito, que tenéis el enlace para descargarlo en la descripción del vídeo y que es un momento perfecto por la expansión y por todos los regalos que están ahora disponibles para utilizar dentro del juego. Esto es todo amigos de Vandal, un saludo a todos, chao chao. El tiempo de los humanos ha llegado a su fin. Nos habéis acosado durante mucho tiempo, derramando la sangre de los hombres lagarto. Pero ha llegado la hora de la venganza. Hemos resurgido de las cenizas. Poderosos, feroces, listos para una gran batalla. Lucha contra Aztacán, el señor de los hombres lagarto. En Lineage 2 Essence en 4Game.